La administración militar de Kiev ha pedido a sus habitantes que no ignoren las alarmas que anuncian posibles ataques aéreos rusos y corran a los refugios cuando suenen las sirenas después de que un bombardeo ruso con misiles a plena luz del día pusiera fin este domingo a un periodo de varias semanas de calma en la capital. Estos ataques del ocupante deben ser un recordatorio para los residentes en la capital de que ninguna alarma debe ser ignorada. Esto es lo que hizo un mensaje de la administración militar capitalina después de que fragmentos de un misil interceptado por las defensas aéreas ucranianas cayeran en un edificio de 14 plantas del distrito de Ovolón provocando daños en varios apartamentos. La nota de la administración militar recuerda que el hecho de que las defensas aéreas destruyan la práctica de totalidad de misiles y drones con los que Rusia ataca la ciudad no supone que exista riesgo. Los misiles se destruyen pero no se deshacen en moléculas y los fragmentos suponen un riesgo para la vida de las personas. Esto también lo detallaba el comunicado oficial.